Efectivamente, Victoria, en el caso de Costa Rica, el tradicional festival de la luz que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre, aquí en la capital San José, abre paso a los festejos populares de fin y principio de año. Y ante esta situación, el Ministerio de Salud, junto al Cuerpo Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, presentaron el plan de regulación y control en eventos de concentración masiva. La Directora General de Salud, Priscila Herrera, brindó detalles sobre la función que tendrá la institución durante este periodo. Particularmente, el Ministerio de Salud va a tener para estas fiestas aproximadamente 50 personas, entre técnicos y profesionales en gestión ambiental, en ingeniería, en vigilancia epidemiológica, porque nosotros vamos a estar revisando todos los temas referentes a inocuidad alimentaria. Para eso tenemos nuestros reglamentos y además realizamos muestreos de alimentos y de agua, porque tenemos que verificar las condiciones. También vamos a estar trabajando lo que es la prevención de la contaminación sónica, como ya es tradicional en estos eventos. Lo que tiene que ver con la Ley 9028, que es la del tabaco. Pero sin duda los espectáculos pirotécnicos y la venta de pólvora mantienen en vilo al Cuerpo de Bomberos en Costa Rica. Primero la pólvora de minudencia en manos de los niños, porque estos son los que generalmente reciben mayor cantidad de lesiones, son las víctimas. Y lo segundo, porque la pólvora en sí misma constituye una fuente de incendios, entonces la ubicación de la detonación cerca de edificios, cerca de lugares peligrosos, es algo que hemos ido luchando para que esto se regule día con día. Por eso estamos trabajando en la modificación de un reglamento que tenemos actualmente, pero que todavía tiene algunas cosas por mejorar, de tal forma que se pueda permitir el uso de la pólvora, pero en condiciones mucho más seguras. De igual manera, la Cruz Roja también se une a estos operativos de seguridad que se extienden desde la capital San José a la provincia de Heredia y al cantón de Santa Cruz, al noroeste del país. Nosotros como institución vamos a dar un respaldo en ese sentido, de que todos debemos, primero, entre todos, revisar los vehículos antes de abordarlos, que la gente esté muy clara que no debe conducir un vehículo en estado de ebriedad o con drogas, etc. Lo importante también es que usen los cinturones. Victoria, las autoridades costarricenses insisten a los ciudadanos en evitar la compra de juegos pirotécnicos, ya que no existe la pólvora segura y de esta manera evitaría arriesgar la vida de sus familiares. Esta es la información que tenemos desde la capital San José. Regreso con usted al estudio CB24.